Guerrilla del ELN lanzó Granada contra una patrulla militar en un barrio del municipio de Arauquita, dejando tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Arauca solicita al Gobierno Nacional continuar con los diálogos con el ELN. Guerrilleros del ELN lanzaron un artefacto explosivo contra una patrulla militar en el barrio El Bosque del municipio de Arauquita, donde resultaron heridas tres personas civiles, entre ellas dos menores de edad. No solo en el municipio de Arauquita, sino en todo el departamento, tenemos la agudización del conflicto armado que compromete una vez más la vida de civiles indefensos, esta vez menores de edad y algunas personas adultas. Creemos que la guerra no es contra los civiles, allí deben hacer un esfuerzo las organizaciones, al margen de la ley, para que excluyan a la población civil de la confrontación armada. No es otra cosa que cumplir las normas del derecho internacional humanitario. Para el diputado Fernández Tique, el Gobierno Nacional debe avanzar en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. Creemos que hay que seguir trabajando en el diálogo para desescalar el conflicto. Es urgente que el Gobierno Nacional avance en la mesa de diálogos con el ELN en La Habana, en un acuerdo de cese bilateral del fuego que permita silenciar las armas, pero también excluir a los civiles de esta confrontación armada. Las tres personas que resultaron heridas fueron atendidas en el Hospital San Lorenzo de Arauquita, donde se recuperan satisfactoriamente. Han sido atendidos inicialmente en el municipio de Arauquita. Son esquirlas que impactaron la humanidad de dos jovencitas y de una señora, uno de ellos procedentes de Venezuela, que estaban habitando allí en el barrio El Bosque. Solo una ameritaba remisión a servicio de segundo y tercer nivel. Están haciendo los procedimientos para ver si son intervenidos quirúrgicamente y poder restablecer las heridas que les han causado esta explosión. Para la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca, preocupa que las vías de esta región del país estén bloqueadas por un aniversario más de la guerrilla del ELN. Es la manera que el Ejército de Liberación Nacional ha encontrado de comemorar un aniversario más de su existencia. Pero mire que en el evento que hacía Pastoral Social y diferentes expresiones por la paz, el día inmediatamente anterior hubo una comunicación directa con Eduardo Martínez, gestor de paz del ELN en La Habana, Cuba. Y allí no solo reconocía que estaban adelantando esta jornada de aniversario, sino que además planteaba que para nada se debería comprometer la vida de civiles. Parece ser que es una recomendación que desde el nivel nacional están haciendo a sus bases, pero en las acciones no se miden los efectos contra la población civil. Y es allí a donde nosotros queremos reiterar el llamado de que en este tipo de acciones se excluya, no comprometa los bienes ni la vida de la población civil protegida por el derecho internacional humanitario. La población civil debe excluirse de la guerra que se vive con los grupos al margen de la ley que elinquen en el departamento de Arauca. La población civil debe excluir.